El folio 962 Solicitamos de favor, haga uso del micrófono Mayra Cristina Esqueda Carrera, por favor Buenos días señor presidente y señores regidores Soy Mayra Cristina Esqueda, vecina del fraccionamiento San Benito En nuestro fraccionamiento hemos conformado un comité de vecinos que ya estamos estipulados Traigo firmas de 50 familias de nuestro fraccionamiento Vengo a expresar la preocupación de cada una de esas familias ante lo que estamos viviendo Nuestro fraccionamiento es uno de los más viejitos de aquí de la colonia En estos momentos no hay iluminación, gracias Nos urge vigilancia Estamos sufriendo vandalismo, robo a casa habitación Muchachos que se drogan por las calles Hay un kinder en frente de la colonia Se meten los muchachos a drogarse ahí También hay detonaciones de arma de fuego Tenemos toda la semana que tres días A las 7 de la noche se escuchan armas de fuego Los vecinos tenemos que correr a nuestras casas Meter a nuestros hijos Estamos a punto de pánico Muchas familias han abandonado el fraccionamiento Se está quedando solo porque como comentaba la primera persona que participó La mitad del fraccionamiento no tiene iluminación Entonces vengo a expresar todo lo que estamos viviendo ahí los vecinos La preocupación que tenemos Hay dos, tres personas que no trabajan de manera correcta Entonces van y los buscan, detonan armas Hablamos a la policía No van Realmente necesitamos de su ayuda Señor presidente Donde estamos solicitando la iluminación Es en la bajada del camión Nuestros hijos que van ya a secundaria preparatoria A las 6 y media de la mañana Toman el camión Los asaltan Entonces como ya traen las llaves de las casas Tratan de forcejear Las personas tenemos que gastar en cambios de cerraduras Los muchachos que van a la escuela En el turno de la tarde También ahora que cambia el clima Ya a las 6 y media, 7 está oscuro Está, se ve Así como se ve en esta fotografía Así se ve ahí la colonia No se alcanza a percibir Tenemos que estarlos esperando la bajada del camión Le solicito en esta área Tres lámparas de iluminación En lo que es la bajada del camión De los muchachos También otra de las cuestiones Que le estamos solicitando Es la reencarpetación de una cuadra Es la calle Lechuguillo Ubicada en el fraccionamiento San Benito Es una cuadra nada más La que está en pésimas condiciones Que se están descomponiendo Muchos de los automóviles Otra de las cuestiones Que también le solicito Hay lotes baldíos en la colonia Que esos ya son del dueño de la colonia Yo hablé con él Para expresarle la preocupación De que los desmonte Me dijo que si no me interesaba la compra Pues le dije que no Que yo hablaba para que metiera máquina Pues porque tenemos plaga de ratas Y cien pies Las ratas pasan como ardillas por la calle Se mueren en nuestros patios Porque hay personas que las envenenas Y no les echan ni cal Es una peste horrible Animal muerto Entonces la persona me colgó No me quiso atender Yo le pido de manera inmediata Que se comuniquen con la persona Vienen los teléfonos allí Para que mande limpiar los predios Que están alrededor Hay dos, tres predios Que sí le competen al ayuntamiento En uno de ellos Este es el kinder de la colonia Se encontró una toma clandestina de gasolina Porque a un lado está una gasolinera Apesta mucho a gasolina Fue protección civil Fueron bomberos Y no se ve Porque todo está en montado Lo que está a un lado Del panteón de la 21 de marzo También toda esa área Está casi a dos metros De altura el monte Y ahí se esconden los vándalos Hay personas que bajan De la colonia a las coloradas Con libretita en mano Y nos están checando A qué hora salimos A qué hora entramos Quienes viven en nuestras casas Estamos al punto del pánico Otra de las cosas que le solicito Es la reactivación de un área verde Que vimos a la licenciada Garate En las noticias Una vecina y yo Y nos animamos a conformar El comité de vecinos Estamos dispuestos a trabajar En lo que nos pidan En lo que nos pidan Ya sea rifas Dinero Todos los vecinos Estamos dispuestos a cuidar Lo que nos lleguen a poner En esta área verde Le solicitamos Dos porterías chiquitas Lo que son Para que hagan ejercicio Nuestros muchachos Que se reactive La activación física Unos dos columpios Que les sea que sean usados Pero para que nuestros niños Jueguen ahí Y reactivar esta área verde Con iluminación Más que nada Necesitamos iluminación Estamos dispuestos a poner ¿Cómo se llama? Vigilancia de electrónica Para estar al pendiente De quien está en esta área Y vivir un poco más tranquilos La paz sabemos Que nos las da Dios Pero la seguridad Y lo que nos compete Pues tenemos que Poner manos a la obra ¿Verdad? Así que yo les solicito De la manera más atenta Que pongan atención A las cuestiones Que les estoy solicitando Y que no nos No nos dejen Estamos dispuestos A trabajar de la mano Como vecinos Somos ocho personas Que conformamos el comité Y cincuenta familias Que estamos dispuestas A trabajar Y ayudar En lo que ustedes nos pidan Así que esta es mi solicitud Y primero Dios Espero que le den respuesta Pronta respuesta Muchas gracias Mayra De esos ciudadanos Queremos Así como usted Proactivos Vamos a hacer contacto Con usted Por parte de la gerencia Municipal Para que se conforme Un equipo institucional Del ayuntamiento Y usted nos ayuda Con el equipo de vecinos Muchas gracias También va a hacer contacto Con usted El secretario de seguridad Héctor Raúl Benítez Verdugo Y la comisión De participación ciudadana Que preside Paola Garate Hará contacto con usted Para ayudarles A resolver La problemática Que usted Nos ha planteado Esta mañana Muchas gracias Señor presidente Espero su respuesta Gracias Con permiso Pásale Y muchas gracias Pásale y muchas gracias